Voy a cantar un corrido, me nace en el corazón Saúl Camacho es un hombre, y es el rey del arrancón, por toditos mexicanes Rugir se oye en los motores He nacido en Sinaloa, y radica en la frontera Con su pistola apagada, siempre la carga por fuera, con las cachas de Malverde Es el santito que llevas Ya se llegó mi cumpleaños Y que retumbe la banda Que cante fuerte el alcohol, porque ese gallo si canta, que toquen también los triunfos La canción vida atrestada Y ahí le mando un saludo a mi compa Saúl Camacho, y no se me agüite Y ahí le mando un saludo al compa Rayo, y al compa Paúl, y arriba Caetíme Cuando viene Paúl, y arriba Caetíme Cuando viene Paúl, a visitar a un amigo A su compadre Paúl, que lo cuida y que lo estima Cuando viene Pa' Caetíme Y ahí le mando un saludo a mi compadre En una durango roja, siempre la trae bien blindada, por si algo puede pasar Las balas no entran pa' nada Ya con esta me despido, me voy para Culiacán A visitar a Malverde, vela le voy a encender, pa' que me siga la suerte En Mexicali, vela le voy a encender, en Mexicali, vela le voy a encender, pa' que me siga la suerte